¡Suscríbete al canal! 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 este incluyente yo tampoco estoy para escoger quienes somos para jugar soy acaso jesucristo te llamas pero no 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 se quiero es otro jesu es otro jesu por ejemplo vieron esa teoría de que sale un papa car arriba de un papa móvil en cars y que eso abre la teoría de que alguna vez existió un jesucristo en cars que obviamente se llamaba jesus christ 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 el amended jesus christ jesus christ jesus christ jesus jesus las posibilidades jesus Sí, tiene que ser un Arizona. Pero en mi caso, podría decir que... Es que a mí siempre me han gustado un tipo de chicas que estén así súper delgadas y tal vez un poco chaparritas para destrozarlas. Pero... ¿Como para manobrear con él? Sí, para poderla cargar así acá, salieron los pinches. Tenía que saca de malabarismo. Acá le doy vueltas, acá con la mano, como si fueran pelotas así de tres. ¿Cómo se llama ese juego, güey? ¿Cuál? En el que avientas una madera y lanzas todo. El valero. El valero. Algo así. Algo así. Algo así. Pero fuera de los, de mis estereotipos un poco bizarros, un poco enfermitos, pues en mi caso que me, que yo soy, este chico fitness, que le gustaría... Ah, bájale, bájale. Que le gustaría al gimnasio y todo. Comillas así grandotas, güey. No, era así. Fitness fume y fume, güey. Chicoca, güey. Estoy perdiendo peso en mi show y este cuadradito, listo para... Es que no puede. Para los servicios. No puedes negarlo, güey. Fuma, toma, todo, pero está mamadísimo, güey. No sé cómo... Sí, 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 soy el... el eslabón perdido. Sí, güey, qué pedo contigo. Creo que así es como conservas tu... Vigilidad. 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 Y este... más cerca la esterilidad, por ejemplo. Un paso, un paso a la vez, señor. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Yo quiero ser un nuevo ser. Pero hablando de mis estereotipos de chico fitness, muestran los chicos que estén así, pues no tan súper, este... ¿cómo decirlo? Un estilo... Ejercitadas, o sea, que tengan así los músculos, sino que se ven así la formita de que se hacen ejercicio. ¿Cómo es el cuerpo de guitarra? ¿Cómo decirlo así? La cintura de... La cintura de... La cintura de tololocho, güey. Uf, así mero. Y uf, uf, fui al gimnasio de la universidad y uf, 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 uf. De hecho, sí estaba entrado con una chava de... de ir al gimnasio... Las piernas regalieras. Estaba como en mis sueños, así, blanquita y cada cuerpito chidita y ojos de color y... Uf. Uf. Y... No, no, le quise hablar, es que es el ambiente universitario, pues, ahí, pues, todo el mundo va a hacer ejercicio, casi nadie va a ligar. No, 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 deja tú, güey, intentas ligar ya y ya te acosen. Pero, ah, ese bato me acoso. Ah, sí. Me too. Me too. Vamos a hacer un paro nacional. Vale, madre. Un paro nacional. Un paro nacional. Un paro nacional. Sí, a ver si... Solo no... Solo tendremos que lavar la ropa y... Llegando los trastes y cocinar. No, no,... No, no, no. Ser más inteligentes, darle todo eso a la vieja antes, un día antes. y con compa el otro día dijo ok pues que que lo que van a hacer el le dice los políticos viejos como los viejos quieren como los viejos le va a costar ser la cocina no hazme y hazme un sándwich hazme un huequito así no eso me ofende pero no tengo de otra allá voy ¿de qué? de atún por supuesto camoncito solo tengo que entender el concepto que es lo que no van a hacer realmente ellas al parecer nada pues es un pacto o sea nada es como si borraras el disco duro del planeta o de la humanidad a la mujer bueno pues esta es la película de un día sin mexicanos si mexicanos mexicanos pues ustedes trabajan ganan dinero o sea son maestros no van a hacer eso tanto que tanto pelearon para que para lograrlo para que pelearan para que pudieran trabajar y ganar sueldos o sea mira van a hacer eso desde el punto de vista porque hay tipos que apoyan a esas mamadas y van estoy echando todo el mundo encima le estás echando todo el carbón a la leña y yo solita me estoy vendiendo o sea yo entiendo que es todo muy culero todo lo que estaba pasando y de esta chava que que desayaron y de la niña y está súper culero pero de ahí en masa a que no salgamos este día pero por qué no no es que hacemos revueltas y no nos pelan a ver si no estamos a ver si nos pelan o bien no wey pues no estamos a mi que wey o sea vamos a seguir saliendo a comprar cosas vamos a a trabajar los que trabajan van a ir a la escuela los que van a la escuela o sea no va a cambiar realmente nada pues bueno por el punto que yo lo veo es como que ok miren todo lo que va a ser falta si no hay ni una mujer esa es de la idea pero wey la 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 filosofía del hombre mexicano es no hay mujer ah trae ese wey lo puede hacer ok ya que ah pues no me lo voy a decir que no si hasta entre hombres o sea si les falta empleados y uno renuncia ah bueno trae este voto este si este si tiene ganas y tal vez le pagamos menos y esta conforme y tal vez y esta conforme y hasta mejor el jale o sea cuántas mujeres van a perder su jale ese día si no ganas a sus trabajos fíjate que pues por lo que he estado viendo pues creo que se los van a perdonar se los van a perdonar todas wey o sea si ah si si lo hacen no se pero el caso es que la idea en si de este desmadre wey es de que guache en el país wey de que la falta que va a hacer wey si faltan mujeres ajá así que pues el concepto pues esta chido y todo wey wey pero en el no se si la realidad wey sea de que pues no no va a llamar la atención en real en si va a sorprender todo el desmadre pero y no que si y más en un país donde somos muchos más hombres que mujeres no tengo el dato coraco no hay más como millones más de mujeres que de hombres hay 58 de esos millones que son más que hombres entonces en realidad van a ser eso no van a ser la mayoría yo digo que no van a ser las mujeres jóvenes millenials y feministas pero de todos esos que no van a ir de seguro la mayoría se van a ir a tomar un café se van a ir con las amigas se van a ir a ver a la mamá o van a salir con el tipo y ya muchas van a aprovechar eso por como para no y no se trataba de eso se trata de que ya no hagan nada exacto pero como te vas a quedar sin hacer nada no puedes como quien dice nada más las van a pues si las van a incitar a que ah ok no se agarre tu casa si no hagas nada pero no no creo que pero muchas obviamente por el trabajo por necesidad hoy bien te abandono no van a hacer eso si si no si no no o sea pues haces eso y no tragas pues si y por ejemplo si los hombres hacemos eso ahí si se cae el país en un día porque los hombres si podemos hacer eso somos tan valemadristas que ah vámonos por un zig zag allá antes de que sea el día vete solo ese día no vamos a hacer nada vamos nos ponemos a chelear todo el día y no hacemos nada todo México de nombres puede hacer eso no me vas a decir que no si puede 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 si habría el apoyo mas este y sería un apoyo por mames wey por mames wey no sería un apoyo de solidad solidad solidadidad sería wey no vamos a hacer eso arre yo me le entro arre yo me le entro estamos por los lols si wey fíjate que yo siento que es la 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 el mismo rollo wey de que hay muchos que si lo pueden hacer wey otros por valemadrismo de que ah ok ya re chingue su madre wey pero igual puede igual puede suceder wey de que ah ok hay muchos responsables hay muchos netos wey hay muchos hijos de mami que que no lo hacen hablando de hombres y mujeres hay de todo para hacer ese tipo de cosas es muy muy tonto muy torpe wey no le haya mucho sentido si si no 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 importa que género sea es lo mismo de ir y rellonear los osea los lugares históricos públicos si que me hable madre pero que ganas haciendo eso en realidad no estas ganando nada si quieres ganar la atención en realidad ganas cierta repulsión de la sociedad pues también hacia ti ganas la atención a lo que lo vuelven a arreglar y luego lo vuelves a limpiar y luego lo vuelves a arrollar y luego lo vuelves a limpiar y me dices me interesa no entiendo porque lo haces y está culero está cabrón pero no vas a lograr nada con eso si eso es lo culero si eso es lo culero ellos piensan o ellas también piensan que les van a hacer algo en realidad los resultados no son así y los resultados no van a depender de ti y no depende de una sociedad que se adapte a las necesidades de las mujeres depende de una sociedad que se adapte a las necesidades de todos que no haya delincuencia que no haya asesinatos claro si no pues todo es parejo pero no vivimos en esa sociedad y al alzarte si no vas a lograr que vivamos en esa sociedad es algo que no se puede resolver es algo empírico que está dentro de nosotros y que no va a cambiar si pero fíjate una vez escuché a una feminista ir a la escuela no iré de nombres empiezo con M no iré de nombres y luego termina con Ariana se llama ¿Ariana? no confirmaré eso ojalá ojalá nunca escuche esto pero pero igual es mi propia opinión hace cuenta de que ella dijo bueno ella publicó algo en Facebook de que de que hay muchas personas de que están apoyando lo mismo que ellas pero lo transforman en algo de ambos sexos de que ok no no importa que seas mujer o hombre todos nos está cargando la chingada en el parejo obviamente se están enfocando más en las mujeres por lo que está pasando últimamente pero igual existe todo tipo de desmadre ahorita y dicen en vez de bueno no lo dicen en vez we sino que ok pues hay que apoyarnos todos juntos eso es lo que publicó un sujeto y ella dice no no se desvíen de eso mejor el problema está aquí nosotros que somos mujeres y no se que chingado y dije ok ella se enfoca más en eso creo que te había comentado alguna vez es como el Kiss Army es una círculo de fans de Kiss que se sienten identificados con la música de Kiss y se sienten parte del ejército de Kiss es el Kiss Army es lo mismo aquí por ejemplo en lugar de decir no todos nosotros que escuchamos rock o heavy metal deberíamos estar unidos no no se desvíen esto es el Kiss Army o sea es exactamente lo mismo y no quieren no quieren ser lo inclusivos que creen que son si fueran inclusivos incluirían todos los sexes si exacto pero no nada más mujeres y nada más gays ya están de nosotros digamos porque si si tú eres gay y apoyas o no estás a favor de lo que nosotros digamos entonces ya no te dicen si y lo ha visto si yo también eso es lo culero obviamente si está agacho todo lo que está pasando si si o sea no decimos que no ajá exacto está bien culero está está cabrón pero no vas a ganar nada con con estas propuestas y estas propuestas que el puto AMLO decían no no seas bien de la rifa ya estás de derechistas y los feministas quieren separar la sociedad eh si y no si no mames no no confundas una rifa con que te está llevando a la chinga del país si no mames y si las feministas quieren separar ideales porque sus ideas no cuajan con las ideales realistas que deberían de tener y por eso eh con todo mi grupo de de amigas o conocidos que apoyan a sus mamás ya no les digo nada si 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 esta culera si y nos apoyas si pero desde acá desde acá acá donde no me salpique la mierda como vean que no sirve si si todo esto últimamente se ha salido mucho de 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 pero volvamos al tema era de las mujeres de quien saldría bien siendo inclusivos entrando ahora si hablando de inclusive inclusive si alguien con metralleta incluido un transforme alguien trans fíjate que quiero aclarar que este podcast es de humor negro si voy a tener que poner una noticia este podcast es de humor negro humor negro en letras mayúsculas con un negro de humor y el emoyeca de negro el negro de marco que tiene la escoba y se llamaban y se llama y y y y y y Yo estoy globalizando trans. No estoy diciendo transgénero ni transsexual, estoy diciendo alguien trans. Alguien trans. Ya tú ahí divide una de las. Específica ahí. Pues es que está el de ese desmadre, güey. Yo necesito algo que esté... ¿Cómo lo diré, güey, verga? Necesito amor comprensible. No, güey. Es que yo sí tengo pedo desde que una persona todavía esté en ese... ¿Cómo se dice? El apso, güey. De cambiarse de sexo, güey. Sí. Como que yo sí, como que, ah, ok, no puedo ni siquiera como llamarte mujer o hombre o algo. Tengo mis pedos en eso, güey. Pero, ¿por qué? No sé. Necesito como que algo, güey, que me diga que, ah, esto es esto, güey. Hablando así en general, güey. ¿Te entendís? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Como si, como que. No, no sé cómo explicarlo, güey. Está muy caro. Yo, yo lo explicaré por ti. Si tiene pito, me lo mete y no me gusta. Me gusta. ¿Está como mujer? No. No sé. No, yo, 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 yo no sé. Yo tengo unas madres con ese, con ese concepto. El caso es que si fue, eh, hombre antes, güey, pero ya se hizo todo el tratamiento y todo, y ahorita es ya una mujer, pues yo digo que sí. Ya todo está en su lugar. Si no es seguro, No, está en el lugar de que él quiso que se tuviera. Pues sí, pero... Y si ya está todo así, pues yo digo que sí. Enjoy. Enjoy, hermano. A ver, ¿y tú sabes? ¿Yo? ¿Entrándole a Transformers? Sí. No. No, yo... Y si fuera alguien... A ver, déjate lo planteo así. ¿Conoces a Nechao? No, no, el hecho más chido. Chido en todos los aspectos, o sea, es buen vero, es bonito. ¿Todo como te gusta a ti? Sí, así, exactamente. Y yo te estoy extirando. Ay, caray. Ay, caray. ¿Qué fue eso? Ay, caray. La mesa se movió. Dificultades técnicas. Dificultades ambientales. Disculpen. Mis 60 centímetros, no sé cuánto bien. No sé cuánto bien. Así está medio inflado. Está doblado. No va. Quieto, Cornelius, quieto. Cornelius. Aún no está lo exilante. Con un castín de gatito. Quieto, Cornelius, quieto. Aún no es el momento. A ver. Volvamos. Cuando eso son el show así. Empiezan a salir. Y luego ella te dice. No, pues es que soy trans. Y aquí el multiverso se divide. Hay dos multiversos. Uno donde ella te dice. Todavía estoy en proceso de cambio de sexo. Y en el otro multiverso te dice. Pues yo era hombre. Pero ya soy mujer. ¿Qué le responderías a cada multiverso? Y por qué. Es que... Yo ninguno creo que podría. ¿Por qué? Porque toda mi mentalidad dice. Él es hombre. Tu mentalidad machista. Todavía es un poco machista. Hasta eso. En esos puntos. No creo que pueda yo. O sea. Te lo estoy. Te lo estoy diciendo. Alguien que ya tuvo. La experiencia. Con más de 160 mujeres. O sea. Yo no compito. Ustedes dirán. No, pues. Ya probé todo. Pues yo creo. No ha probado ver. No ha probado. No ha probado. No ha probado. No ha probado lo nuevo. Y todavía no ha llegado ese punto todavía. Y pues por eso yo todavía no. A ver. Si te dijera. Ya no tengo nada ahí. Y que te diga. Pero. Pues tú me gustas. Y te quiero. Y nada, nada. Es que yo quiero ir contigo. Es que. Es que. Es que tú me atraes un chingo. Es que estás bien buenate. Estás bien famadísimo. Estás así. Mira, mira. Así. Bueno. Con esas expresiones. Yo creo que no. Mucho menos. A ver. Peor. Peor. Te das mal a la imagen. Lo siento ya. Han matado mis ilusiones. Ahí volando. Ahí volando. A ver. Para que te dijera así. Normal. No. Es más. Te la pongo más culera güey. Ya estás saliendo con ella güey. No. 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 No, no. No, 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 o sea, me estás dando tantos puntos en los que, ¿a huevo quieres que diga que sí? No. En los que, sí, o sea, me estás dando tantos puntos que, ¿a huevo quieres que diga que sí? Que sí, silencio. Te estamos acorralando, chido. Me están dando tantos escapes de salida para decir, no, no. No, te estoy acorralando y te estoy dando opciones para ver hasta dónde llegar, lo que no. Es lo mismo. 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 Sí. Pero, bueno, yo diría, no, pues ya pasó, diría, sí, fue hacer lo que tú me dijiste de que lo hago y lo al día siguiente me dice, no, pues qué, me llamaba Javier. Y yo diría, ay, wey, no, pues ya pasó, ya qué, ¿verdad? Pero, pues, ya está ahí. ¿Ya no sabes serios con ella? No, wey. Ah, qué puto. Ay, qué culero, wey. Yo, yo se sentiría usada, wey. Sí. Me usó muy bien. Yo también he sido usado. Pero mira, wey, verlo por el lado positivo, no pueden tener. Sí. 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 Sí, sí. yo creo que estoy bastante parecido a ángel todavía tiene algo escondido por ahí sino adentro pero si me dijeran no pues yo era todo el trato pero ya no y aunque tuviera un cafecito como dice franco es que al menos por la anécdota salí con Javier ahora Laura salí con ex Javier salí con el ex y no precisamente la vez la vez bueno me dijo que era una vez en la cama pero no quise ir más allá no lo quise saber exacto exacto a ver y pues que le quieres decir para despedirnos a esa chica ideal que deben de tener por ahí la chica ideal un momento repite la pregunta o sea alguna chica ideal que tu busques por ahí que le dirías ya conociéndolo o apenas a punto de conocer o sea te estoy diciendo ideal wey o sea lo que tu te imaginas a mi a califa la tienes ahí enfrente wey a mi a califa no hoy no bueno 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 pues no parece ser pues yo te diría mi querida y agradable compañera tu aquí no tienes a tu pendejo Tú aquí tienes a tu esclavo, aquí tienes a tu esclavo, eso de ahí. ¿Qué reyes? Esa es la que vieron tan malísima. Sangrando como una perra para buscar. Para buscar al príncipe. Por cierto, no tenía perras, tenía esclavas para ir a la quinta. Esa güey sabe. ¿Y tú? Antuchi, qué idea. Deja que cante un tema por detrás para atrás. No me importan los momentos que viviste juntos. En mi caso, no. Yo me dejo llevar por el momento. Depende de cómo sea la chica, hablo con ella. Por ejemplo, hay veces que me tocan tímidas, güey. Esto lo tías, lo contrario también. Llega un momento donde la química es diferente. Tienes que tratar como está el ambiente en ese momento. Así que... Yo por el momento, güey. Bueno, generalizó lo más a de que ya tienes ahí. Pues ya casi es tuya, nada más tienes que decir las palabras correctas. Sí. Ahí está, se acabó. Sí. No sé, hermano. Bueno, este... A lo del reto que tenemos es el yegolo. Ahí vas aprendiendo cómo formar tus palabras y decirlas de la manera indicada. Ya tienes que tener experiencias y luego ya... Y según cómo veas a la chaval, pues tienes que llegarle correctamente. O sea... Ya es más cuestion... O sea... Apunta eso, Patricio. Apunta eso. Y ya vas viendo qué decirlo, cómo decirlo. Por ejemplo... No sé si quieres decir... O sea, nomás para romper el momento incómodo así como que... Un ejemplo, ¿verdad? Que dice... Hola, baby. Me dicen el sabor. El invenible. El invenible. El invenible. ¿Quieres saber por qué? Y luego le agarras la manita y le das un besito así en la manita y le dices... Mmm... Qué rico hueles, mami. ¿Qué te parece si tú y yo vamos a mi dedo? Bueno. Bueno. Dando señales más... Inconclusos. Y cosas así, por ejemplo, ¿verdad? O sea... Obvio toda mi idea lo tomaría en cuenta. Me mandaste un video de cómo termino todo. Un pinche gasote en la cara que... Samuel creo que salió mal. Es que no eres yo, te iba a decir. Es como el... Si te gusta, me gusta. Lo... Na, no funciona bien. Me siento... Ja, ja... Ajaja... Creo que me faltó estar mamadísimo. Mira, si para yo, le diré algo como... No que no pendeja... Ja, ja, ja... Yo sé, güey. No que no... No que cuando estuvieras muerta... Yo supongo que sería alguien que, cuando nos viéramos, no tendríamos que decirnos nada en realidad. Ah, qué bonito. Ah, sí, sin palabras, solo el momento y la acción. La canción es tanto espacio y coincidí. Yo pienso que no son tan irrotiles. Las horas que le di, te marchas y que... Ahora entrando en lo del momento trans. Gabila no paloma, muy tonto, ingenuo charlatán. Esa canción era sobre que se metí con un trance y no supo cómo decirle a sus amigos. Por querer ser Gabila. Ponle la canción, me chingué un trance, pero José no la podemos poner así. Ponle Gabila no paloma. No paloma, exacto. A huevo, a huevo. Y Amnesia va ahí junto con eso. Amnesia. Yo creo que estuvo tan cabrón el trauma, güey. Ay, güey. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se sintió bien rico. Y la de Adiós Princesa. Mi querida en él no me cons... no me consintió como este, güey. La de Adiós Princesa es ya cuando acepta que le gustaba. Adiós Princesa. Adiós Princesa a la madre. Adiós Princesa, espero que hayas hecho lo mejor. Y que te des lo que yo te he dado tanto amor, amor. Sí, a huevo. Ah, ya descubrimos el lado trans de José José. ¿A quién primero? En exclusiva. En exclusiva. En simposio. Revela. El canal más machista, más opresor y con más humor negro de toda la internet. El que oprime más rico de todo. El canal que te oprime es rico. Eso va a ir ahí a la cajita A la descripción Siempre tienes que poner eso en los videos Toma dos Muchachos, nos tumbaron la cuenta Nos reportaron Nos reportaron el video Yo creo que ahí no les he terminado Despídense, chavos Angie, ¿qué quieres decir? Despídense Como dice Ah, creo que era Pon la carne Con los virus All you need is love Solo de anciano ¿Todo lo saben? Ingenuo charlatan Por Córtele, mi chavo, ya Bueno, este El primer domingo No sé si vamos a poder grabar simposio O grabamos solamente los momentos exclusivos de la carne Vamos a grabar la fiesta de despedido de Ángel No es que se haya molto ni nada No es que se haya molto ni nada Ni que se haya casado Ni que se haya casado Ni que se haya casado Sino que Ángel al fin llegó al cielo del sistema Exacto Ángel soy técnico Sí, se graduó de la escuela después de 800 años Exacto Tarde pero seguro Y ya está en el cielo del sistema con todos los demás Abuelo Este ¿Qué sientes de estar en el cielo? Sí Bien Como cuando los primeros de Madagascar llegan a la Antártida Está horrible Bueno, pues vamos a hacerle una hamburguesita ¡Shh! ¡Shh! ¡I like drinking beer! Su trabajo es traer a las muchachas ¡Lemuchachinas! ¡Lemuchachinas! ¡Lemuchas! Y y pues vamos a intentar grabar los mejores momentos Las mejores vomitadas La mejor caída Vamos a calificar todo La mejor pelea El mejor mala copa Nominado a ¡El más ebrio! ¡Ese va a ser Marco! ¡El rival más débil! ¿Qué? ¿Qué? Si estás mal sabiendo, en mi cumpleaños marcó casi inmoderada en la ingestión alcohólica. Casi inmoderada, güey. Se quedó a un lado mío, güey. Yo no hice nada. Estaba pedo, güey. Se quedó dormido, güey. Llegó como el osito, güey. Se consta ahí, güey. Nada más, güey. Arrollada en la persona con más calor que puedo. Supuestamente está jugando, güey. Y ya no. De volada cayó. Sí, güey. Fue como costal de papas. Estaba en un lado mío. Muy bien, güey. Muy bien, güey. Se puso a vomitar en el baño. Ya sí. Ya es pedo. Media hora vomitando. Se pasaron de verga con ese güey. Todavía yo aguanté, güey. Ese güey no. Y yo tomé mucho más. Que también todos nos cruzamos, güey. Bueno, lo de la rueda del amor. Sí, güey. Y luego después seguí tomando, güey. Seguí tomando qué cosa. No, es que me... Me dice el Gillo que fue el... Fue el... Fue el verdugo de todos, güey. Fue el verdugo de todos nosotros. Y el único que estaba así más fresco de todo así. Por eso, o sea... Maldito traidor. Fue el verdugo, o sea, el nomás fue, estaba viendo a todos a ver a quién iba a degollar. Exacto, güey. A lo mejor a quién me llevo poquito allá atrás. Este güey primero. Ya este güey primero. Si todo sale bien, llevo las chicas. Y al final. Y al final. Bueno, pues, con eso nos despedimos. Eh... Suscríbanse al simposio, denle like a la campanita. Exacto. Eh... Entra nada a la página de Facebook Simposio MX. Eh... La página más machista y impresora de todo Facebook e internet. Con humor negro. Y ayer de las fronteras. Hay que subir... Ames de humor negro. Sí. Ames feministas. Antifeministas. Antifeministas. A ver cuánto dura, güey. No, no va a durar. ¿Sabes qué? Hay que empezar el simposio MX uno, güey. No, no, no. Dos puntos cero. Dos puntos cero. No, con uno, güey. Y ahí vamos a ver cuántos vamos, güey. Hay que hacer un grupo, ¿no? Sí, güey. Grupo privado, sí. Que no, no nos maten. Uf, voy a repetir. Bueno, nos vemos. Saludos, denle like. Quiero repetir. Se me otoró. Se regreso. Se me otoró. Nos vemos. Ciao, bye. Bye. Later.